Bueno, esta vez con mucha emoción porque fíjate el ver aquí a toda mi gente, ¿no? Vamos a presentar a Carpeta de Antonio Gamoneda, un animal oculto de tres litografías y tres poemas de nuestro querido autor leonés. Y vamos a explicar un poco el proceso técnico y poético con unos vídeos y unas presentaciones en PowerPoint y cómo se ha ido haciendo esta edición en México. Sí, porque bueno, hemos editado unos vídeos de la presentación en Madrid, de la presentación en León, en el MUSAC y Antonio hemos estado hablando ahora recientemente con él. Le llevamos dentro y bueno, va a ser una manera también de traer la Segovia a través de las tecnologías. Bueno, para mí en principio es un honor, ¿no? Que una de las cuatro ediciones que ha hecho Antonio Gamoneda en su vida con artistas, que han traído esta Tapies, esta Barjola, esta Mestre, pues esta carpeta de un animal oculto, de un poeta que admiro muchísimo y después, sobre todo, una gran persona. Antonio es de las personas con mejor corazón que he conocido en mi vida, ¿no? Y se puede transmitir eso a través de su poesía y de la profundidad de su obra. Bueno, en común está el animal oculto. Bueno, quizás detrás de cada poema podría pintar un cuadro, pero el inicio de esta amistad y de esta confluencia fue el Dios Corides de Andrés Laguna, en el que ya le citábamos en el año 99, antes de que fuera Premio Cervantes, y en el que los dos tenemos una admiración profunda por nuestro insigne Andrés Laguna, que aparte de ser un gran médico, un gran traductor, sobre todo, le damos una importancia excepcional como escritor. Y ahí Antonio comenta que no se le ha dado la importancia a nivel internacional que tiene Laguna como escritor. Él, en el libro de los venenos, realza esa figura y yo la realcé en el bestiario del Dios Corides. Entonces, de alguna manera tenemos ese amor común por este humanista intemporal como Antonio.